Y un hombre fue asesinado a balazos afuera de un palenque en San Francisco de los Romo, esto en Aguascalientes. Presuntamente por cuestiones de apuestas, se originó por una bronca y un sujeto sacó un arma de fuego y pum, le disparó a la víctima. Las autoridades ya buscan al responsable.